Hola chicos, bienvenidos hablando por un viaje, les habla Ana y bueno pues en el video de hoy vamos a hablar acerca de lugares en los cuales puedes encontrar ayuda y es un video también un poquito diferente. Al final del video les voy a dejar los lugares, direcciones, horarios en los cuales pueden encontrar comida en las próximas semanas o ahorita ya si la necesitas pero en su mayoría es en lugares cerca de donde yo vivo, aquí en Orange County. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirte o en tal lugar aquí o en tal lugar allá porque no estoy 100% segura de los lugares que yo les voy a compartir si estoy 100% segura pero dentro de este video me gustaría también que por favor ustedes si saben de algún lugar en su estado en el lugar donde ustedes iban lo compartan hacia aquí abajo en los comentarios o en los posts que voy a estar haciendo en Facebook si no me siguen en Facebook abajo les voy a dejar el link para que se vayan para allá. En Facebook se me hace un poquito más fácil porque podremos estar compartiendo diariamente. También acá abajo les voy a dejar todos los links de los lugares que les voy a mencionar y en los comentarios. Si ustedes tienen ya tiempo siguiéndome, yo sé que muchos se encontraron en el canal porque su intención era comenzar a ahorrar para prepararse para momentos como estos. Yo sé que muchos de ustedes alcanzaron a prepararse, guardaron dinero, pagaron deudas, cambiaron de trabajo, hicieron cosas positivas para que su situación de ahora en este momento tan crítico sea mejor y me han mandado muchos mensajes en Instagram o en Facebook o aquí en YouTube por los cuales les agradezco mucho mucho que yo creo que si ustedes hicieron ese cambio en su vida y hoy están mejor, ahorita están tranquilos porque guardaron dinerito, porque sus familias están mejor, por todo eso. No es porque vieron mis videos, es porque ustedes decidieron implementar esos cambios en su vida. Yo haber sido, de alguna manera, como ustedes me dijeron en los mensajes que me han mandado, yo fui solamente el instrumento para que ustedes llegaran a lo que ustedes tenían que hacer, pero les agradezco mucho, mucho, mucho sus mensajes. Habiendo dicho esto, que muchos de ustedes sí lograron, gracias a Dios, mejorar su situación económica, yo sé también que muchos de ustedes, no todos, yo siempre he dicho que la vida no es blanco y negro, todas las situaciones no son blanco y negro, es muchos, muchas tonalidades de gris, así es como yo defino la vida en general. Entonces, muchos tal vez comenzaron a tratar de cambiar su situación, pero por situaciones diferentes hay personas que no lo pueden hacer, porque hay gente que simplemente es decidiosa, no le importa, gasta el dinero a lo loco, no se organiza, no hace un presupuesto, y todas esas cosas, pero hay gente que a lo mejor tiene una buena situación, perdió el trabajo, se enfermó, tuvo un accidente, se enfermó su mamá, su papá, su esposo, su hija, entonces las situaciones por las cuales las personas se encuentran en situaciones difíciles son muchas. Ahora, también hay muchas situaciones que yo entiendo totalmente que simplemente no se puede, sí se puede. Yo siempre he dicho que todo se puede, pero es mucho más difícil. Por ejemplo, les voy a hablar de una madre soltera en México ahorita, o en la India, o en Sudamérica, en lugares que son un poco más difíciles, en las situaciones económicas, y si ustedes vienen de México o de cualquier otro de esos países difíciles, no me van a dejar mentir que es cierto, las situaciones para muchas personas son muy difíciles. Ahora, hablando de lo mismo, muchos pueden decir, una madre soltera en nuestros países, ¿para qué es embarazada? Bueno, para eso también hay muchas situaciones, muchas mujeres fueron abusadas, muchas mujeres no tenían la mentalidad emocional, la fortaleza emocional que muchas, ahorita a lo mejor ya tenemos, o nuestras hijas tienen en esos momentos, ya por situaciones diferentes, muchas mujeres fueron abusadas emocional, sexual, físicamente, por mucho tiempo, entonces, lo único que ellas pensaban era salir de su casa, hacer una familia, se creyeron de alguien, a esa persona también viene dañada, la embarazó y la dejó, y es una vuelta, es una cosa que no tiene fin, espero que me esté dando a entender. Entonces, muchas de las situaciones en que las personas se encuentran no es necesariamente porque son irresponsables, vagos o así, todo es, hay muchísimas, muchísimas situaciones que me puedo pasar aquí todo el día, toda la noche, hablándoles de estas, pero la intención es que entendamos eso, que hay situaciones diferentes, muy difíciles alrededor del mundo en este momento. Muchos de nosotros dejamos de trabajar, yo dejé de trabajar en lo que era mi ingreso más fuerte. Gracias a Dios, mi esposo también tiene su trabajo y estamos un poquito organizados, pero hay muchas personas que no hay personas que están entre la espada y la pared. También ahorita yo creo que si ustedes ven un montón de memes en las redes sociales, han escuchado que la gente se ríe, vete para tu casa, y que les cantan, y que esto y lo otro. Hay gente que no se puede ir a su casa. Yo sé que están entre la espada y la pared, o trabajas para comer, o no trabajas y te mueres de hambre, literal. O sea, soy exagerado, pero es lo que está pasando para muchas personas. Entonces, esto es a lo que quiero, a lo que quiero llegar. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los que tenemos papeles, el gobierno va a mandar un cheque. Es poquito de dinero, pero va a ser un alivio. O sea, mil dólares que te den es como, ok, pues ya tengo comida y puedo pagar la renta el próximo mes, o etc. Pero, piénganse a pensar ustedes un poquito en las personas que no tienen papeles aquí en Estados Unidos, que viven en situaciones sumamente difíciles. Y ok, hay gente que tiene años sin papeles y a lo mejor han tenido oportunidad de arreglar y no lo han hecho porque también he conocido personas así. Pero hay muchas personas que acaban de llegar al país a lo mejor y empiezan, apenas comienzan a como respirar tantito. Cuando llegas a un país nuevo, pues no entiendes, no sabes, no entiendes cómo trabaja el sistema hasta que agarras un poquito de viada, uno o dos años, para comenzar a acoplarte a cómo son las cosas en tu nuevo lugar de vida. Hay muchas personas que están en situaciones así, donde definitivamente no tienen dinero para comer, para pagar renta, para nada. Y no pueden trabajar. Les mencioné en mi último video de que yo conozco personas aquí en mi área, conocidos, amigos, la verdad, que se quedan quedados sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero tratar de transmitir con todo esto si es que me siguen llevando el rollo? Porque a veces yo mismita me pierdo. Es de que entendamos todo eso y de que es tiempo de que todos nos unamos. ¿Se acuerdan cuando pasó el terremoto en México apenas hace un año, un par de años, cómo la gente se apoyó tanto? ¿Se acuerdan cómo llegaron toneladas de comida para los damnificados? ¿Se acuerdan cómo la gente trabajó horas y horas y horas para sacar gente de los escombros? Pues esto es lo mismo. Las personas que estamos un poquito más tranquilitas o que estamos al día, pero que sabemos cómo encontrar la solución a las cosas y todo eso, nos toca ayudar a los que no están en esa posición todavía por diferentes razones que por todo lo que ya les mencioné. ¿Cómo vamos a poder ayudar? Si ustedes, en el área en la que vivan, si tú tienes dos kilos de arroz y ves a una mamá soltera que todos los días está saliendo a trabajar, que deja a sus niños solos para irse a trabajar, regálale un kilo de arroz, regálale medio kilo de arroz. Si tú sabes que en X lugar van a dar una despensa o van a estar ayudando en X manera, compártelo con ellos, con los demás, en Facebook, en Facebook, que todo el mundo está metido en Facebook, a lo mejor es lo que estamos haciendo ahorita, no tenemos muchas cosas que hacer, entonces estamos metidos en las redes sociales. Bueno, hay que compartirlo para que se ayuden otros. Muchachos, es una situación muy difícil. Los invito, los invito a seguirme en Facebook. Yo creo que dentro de mi Facebook mucho más fácil nos podemos coordinar de cómo ayudarnos unos a otros. Por ejemplo, si alguien de ustedes es mamá soltera o papá soltero o una familia que está en situaciones muy difíciles y necesitan ropa. Vamos a decir que tu niño se quedó sin ropa. Ropa en Estados Unidos sobra, pero como les digo, hay personas que están en situaciones difíciles o que van llegando al país y no saben cómo, dónde, a qué horas ni nada. Entonces, a lo mejor, por medio de Facebook nos podemos poner de acuerdo que José y María necesitan ropa para una niña de un año. Y no tienen dinero en este momento para gastar en eso, pero a la niña la ropa se le está creciendo muy rápido. Ok, entonces, Juan y María, que es otra familia aquí en el área donde yo vivo, por ejemplo, su niña tiene dos años, tiene la ropita de una niña para un año. Se la podemos ponerse en contacto o por medio de mí pasarla y llevársela a esa familia que lo necesita. Hay muchos lugares donde se está ofreciendo ayuda ahorita, pero también si nos ayudamos unos entre otros, esto va a ser más fácil. Siempre manteniendo, por favor, no me malentiendan, manteniendo nuestra distancia, cuidándonos, ya sabes, ahorita no estar tan cerca de las personas por todo lo que está pasando. Podemos, ok, te voy a ver, te voy a ver en la Target que está la Lincoln. Ok, perfecto, traigo tu carro así, pa, 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 ahí te la dejo. Ya tuvieron contacto visual, se queda, se la lleva y ya. Ahora, esa es otra cosa muy importante. Como les digo, hay situaciones realmente difíciles, hay personas que realmente necesitan. Si tú no necesitas, que gracias a Dios estás en paz, no vayas a los lugares de despensas o donde están dando ayuda o esto y lo otro. Déjalo para los que de veras, de veras necesitan. Ahora, también, ser realmente solidarios. O sea, no, hay gente que, por ejemplo, ustedes oyen cosas locas en Kralis que fue a vender un carro y lo mataron o lo golpearon o lo robaron, esas cosas, por favor. Hay que hacer esto de la manera más solidaria y más tranquila y más, este, segura posible. De ayudarnos, no fregarnos, ayudarnos. También otra cosa, ahora eso de que, como acabo de mencionar, que si no necesitas, no vayas. Ustedes a lo mejor pueden ver a una persona que trae un carro del año y tiene su casa y todo esto y lo otro, pero no sabe la situación de esa persona. Entonces, sería muy fácil para mi juzgar, ay, que este fulano trae un carro nuevo, mira, y, y este, y tiene su casa y anda pidiendo comida. Tú no sabes la situación en la que esa persona está. Que tú no sabes que cuánto, gente que paga 3, 4 mil dólares de, de, de su casa, 300 dólares del carro, malas decisiones financieras, sí es cierto. Pero en ese momento hay que solucionar el problema de la mejor manera posible. Entonces, también, no corramos a juzgar a la gente. Si tú, como les digo, en este país hay muchísimas ayudas. Yo conozco, he oído de personas que, que, que se benefician de, por ejemplo, de los alimentos de comida, de food stamps, que ustedes lo han oído. Ok, muchas personas agarran hasta mil dólares mensuales en cupones para comida. Y también yo creo, bueno, yo pienso que mucho de eso, pues, ¿cómo te vas a gastar? Al menos yo no me gastaría mil dólares, aunque tuviera dos, tres hijos más, yo creo que no me gastaría mil dólares en comida al mes. Es mucho dinero. Si tú recibes estampillas de comida y tienes acceso a eso, no tienes que decirle a medio mundo, yo tengo estampillas de comida porque, porque si te da pena o lo que sea. No, hay, cada quien, hay situaciones diferentes. No es, como les digo, no estamos para juzgar a nadie. Pero, si tú recibes estampillas de comida y, y hay, te sobra dinero. Y puedes comprar una de sus despensas básicas, que se yo, arroz, frijoles, azúcar, aceite, sopas, cositas. Así que puedes comprar con, con tus estampillas de comida y conoces a una familia que está pasando en situaciones difíciles, por favor, ayúdalo. Ahora, si ustedes, aquí abajo les voy a dejar todos los, hay quienes, aquí en este, en este país. Ahora sí que como dijera mi esposo cuando él llegó aquí, un pastor de la iglesia que, que él iba, le dijo, aquí la gente no se muere porque no hay donde comer. Aquí, gracias a Dios, en Estados Unidos, donde quiera, con, con, tan solo con la información que les voy a dejar yo ahorita aquí abajo. Aquí si vives en Orange County, en California, vas a encontrar un montón de ayuda. Ahora, también ahorita, como estamos en la casa sin hacer tantas cosas como antes, no estamos trabajando, bla, bla, bla. Pueden buscar un montón de información en Google. Google lo sabe todo. Google lo sabe todo. Si tú necesitas comida, ropa, pagar un bill, lo que sea, busca, busca, sí. Y si no hablas el inglés bien, pide la ayuda a tus hijos. Oh, ahora Google también te puede traducir las páginas. Entonces, si está la página en inglés, Google te la traduce al español si no hablas el idioma todavía. Yo les voy a dejar un montón de información. Pero, si tú vives en otro estado o aparte, sí, aparte de que otra gente nos comparta que aquí van a dar comida o que aquí están ayudando así o asa o asa, tú también puedes encontrar un montón de información en Facebook. Ay, a ver si no los hice bolas, pero creo que con todo eso que les dije, traté de transmitir la idea esa de que es momento de ayudarnos, es momento de apoyarnos, es momento de ayudar a los más vulnerables. Si estás en México, en México es donde está un poquito más difícil porque sabemos, no solamente en México, la gente vivimos, viven al día. Si no trabajas hoy, no comes. Aquí en Estados Unidos hay muchísima gente que vive así. Es más, en un montón de mis videos yo ya había dicho que más del 50% de la población de los Estados Unidos no tiene ni 500 dólares ahorrados. Entonces, imagínate ahorita, aquí en Estados Unidos, yo digo que hay muchas ayudas y todo eso, pero la situación se está poniendo muy mala. Y no solamente para los hispanos, americanos, que viven en casas grandotas y todo esto y lo otro, tampoco tienen dinero ahorrado. Están al día también. Así como ganan el dinero, así pagan que la casota, que el carrote, que las vacaciones, que esto y lo otro. Entonces, muchísima gente en el mundo entero y aquí en Estados Unidos nunca tenían un ahorro o un presupuesto o nada por el estilo. Y por eso el problema, cuando comenzó todo esto, le dije a mi esposo, el problema se va a hacer más grande. Si la mitad de la población de los Estados Unidos o más estábamos, estábamos, están, estábamos, están, todos estamos expuestos a ser personas sin hogar. Y esa es la realidad de la que estamos viviendo ahora. Entonces, por eso es el momento en que tenemos que ayudarnos lo más posible los unos a los otros. Voy a estar compartiendo videos de muchas cosas que se pueden hacer en esta situación, que puedes aprovechar el tiempo para reducir tus gastos, para organizar tu comida, para un montón de cosas que podemos hacer. Entonces, este, ya, voy a entrar en materia. Si ustedes necesitan ayuda aquí en el condado de Orange, pueden irse al Second Harvest Bank. Aquí abajo les voy a dejar el link. OC Food Bank, también abajo les voy a dejar el link. Ahí les va a dar un montón de información, horarios, a dónde pueden ir y todo eso. En 211oc.org, 211oc.org. Ese sitio me encantó porque ahí básicamente puedes poner en qué estado estás. Sí, me parece que en qué estado estás, en este, en qué condado estás, en qué ciudad estás. Hasta cerca de tu código postal y te dan las áreas más cercanas que están a ti donde puedes ir y encontrar ayuda de muchísimos aspectos. Ahí tienen un montón, un montón de ayuda. No la encontré, no tenía en español, pero como les digo, tal vez pueden traducirlo con Google. Ahora, en el Honda Center aquí en Anaheim, abril 4, de 9 a 12 de la tarde, van a estar repartiendo despensas. No tienes que hacer nada, solamente vas en tu carro y te van a dar una caja de despensa con lo básico, me imagino. Y aquí en Fullerton, si vives en Fullerton, está Pathways of Hope. También les voy a dejar el link acá abajo y el link de Facebook porque es donde están compartiendo como lo más reciente. Pero ellos están ayudando de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 2.30 de la tarde. Y simplemente puedes llegar ahí y te van a dar despensa. De hecho, ahorita dijeron que les llegaron unas donaciones muy grandes de pañales. O si tú ocupas pañales, lo que es aquí en Fullerton, Orange County, Santana. Lo que es todo es Orange County, puedes ir aquí en Fullerton. Los quedas cerca en todo el condado casi, casi, casi. Puedes llegar ahí o llamarles. Acá abajo les voy a dejar el link y la dirección. En México, en Meja California, es donde yo he estado encontrando información ahorita. El gobierno del estado de Meja California compartió algunos números para cada ciudad, en específico, Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada. Donde pueden llamar si necesitan ayuda ahora. México, yo sé que pueden tratar los números que les voy a dejar aquí. Pero sí he oído que han tenido, están teniendo un poquito de problemas. Entonces, ahí volvemos a lo mismo de lo que ya hablamos. De lo que ya hablamos que va a entrar nuestra calidad humana, donde podemos ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Si ustedes, de repente, donde viven, han visto que unos ancianitos vivían cerca y que el señor trabajaba y vendía paletas. Pero de repente, pues, lógicamente ya no lo han visto. Entonces, traten de averiguar, preguntar, llamar por teléfono. Pongan en Facebook un grupo de Facebook en su ciudad. Es una buena idea. Algún grupo de Facebook en su ciudad ayuda para... Tecate. Vamos a decir tecate, ¿no? Pues que... Sabes que hay mucha gente mala. Y eso hay que tenerlo pendiente, presente en todo momento. Pero hay gente buena. Y son más los buenos que los malos. Entonces, esa es una buena idea, organizar un grupo por ciudad. Si tú... Toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Y si tú lo haces, déjanos aquí el link acá abajo en los comentarios. Y así, por ejemplo, hice un grupo en Tecate. Hice un grupo en Ensenada. Hice un grupo en Guadalajara. Hice un grupo en... En... Veracruz o qué sé yo. En cualquier parte. Incluso de Sudamérica. Si me están viendo, yo sé que me ven en Sudamérica también. Del Salvador o Guatemala o Ecuador. Todos esos lugares, este... Lo mismo. Hagamos un grupo donde digan, no, pues yo... Podemos ser trueque. ¿Ves? Como muchos ahorita, pues el dinero se ha bajado. Entonces podemos ser, oh, yo tengo pañales que mi niño ya no los usó. Ya no le quedaron. Te los cambio por medio kilo de arroz. O por un kilo de frijoles. Así. Es momento de ponernos creativos y solidarios. Entonces, este... Se los encar... Les encargo mucho que podamos hacer algo así. Y acuérdense, por favor, por favor, por favor. Si lo necesitas. Si no lo necesitas, no lo agarres. Pero si ves la oportunidad de agarrarlo. Y se lo puedes pasar a alguien que lo necesita. Entonces, eso es a lo que me quiero referir. Dejen acá abajo todo lo que ustedes han encontrado. En Facebook. En mi Facebook. Arróname por un viaje. Aquí también les voy a dejar el link. Ahí podemos compartir todos los días. No, pues que hoy en Guadalajara. Se van a estar repartiendo despensas. En calle X. Ta, 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 ta. O en escuela fulana o así. Pero también funcionaría perfecto hacer grupos por ciudades donde podemos hacer cosas así. Pero siempre tener la seguridad ante todo. Tanto la, sabes, cuidarte del virus y cuidarte de las malas personas. Chicos, por favor, es el momento de ayudarnos unos a otros. Este, no necesariamente puede ser dinero. Puede ser también echando una llamadita a las personas que están solitos en sus casas. También porque eso es otro problema muy grande ahorita. O sea, la salud mental. Entonces, ojalá. Ojalá que este video les ayude. Si tú necesitas ayuda, pues déjanos también aquí en los comentarios. Yo estoy segura que podemos organizar algo. Si estás en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, yo estoy segura que podemos organizar algo para ayudarte. Ya sea por medio de mí o ya sea por medio de personas que vivan cerca donde tú vives. Les agradezco con todo el corazón que nos, que esto se haga como viral. Que no se haga viral de que están haciendo saqueos en México. O que están, todas las cosas que están pasando malas en el mundo. Vamos a hacer esto viral. No quiero que mi video se haga viral. Ya sabes, ¿no? No, yo quiero que por favor se haga viral. Que los humanos somos buenos y que nos podemos ayudar unos a otros. Muchas gracias por ver el video. Espero les guste. Espero que funcione. Espero que nos motivemos. Y nos vemos en el próximo. Gracias. Adiós. Adiós.